En parte lo entiendo a él porque a veces viene bien cansado y imagínate a veces tiene que venir a lidiar todavía con cosas aquí en la casa. ¿Qué cosas? ¿No me vas a decir que a lidiar con tu forma de ser o algo así? No, es que, o sea, imagínate yo a veces siento que soy bien despistada. Pero mira, yo te voy a decir algo. Y si quiero decírtelo es por lo mismo que yo pasé por una situación bastante fea hace mucho tiempo. Mi papá, bueno, vos también me has comentado un poco que él es delicado y tiene un temperamento corto que no soporta una discusión porque explota. Fíjate que mi papá cuando nosotros estábamos más pequeños, él era demasiado, como que, le gustaba que si eso estaba así, eso sí se tenía que mantener, no tenía que estar así porque ya no estaba bien, ya teníamos que recibir un regaño por eso. Y llegó un punto en el que al principio nosotros lo veíamos normal porque estábamos pequeñas, pero después ya era, o sea, ya explotamos porque él, si mi mamá compraba algo, no sé, licuadora o lo que sea para la cocina, el vaso limpio, todo, o sea, ni teníamos que usarlo porque se iba a arruinar. Y yo, papá, pero si eso se compran para usarlo. Era delicado en el sentido que lo material lo quería conservar en las manos, ni siquiera ponerlo en algo porque se iba a rayar. Y eso no está bien, eso no es de alguien normal. Y si él es así y peor que venga a decirte cosas, a reclamarte cosas todo el tiempo a vos, es cierto, tenés tu hogar, tenés que mantenerte firme y no tratar de discutir, pero hay momentos en los que uno va a explotar también. Pues sí, obviamente. Y acuérdate que tenés tu familia afuera y puedes tener problemas allá que te van a preocupar. Y bastante. No solo vas a tener problemas con tu esposo porque aparte de eso tenés mamá y hermana. Y para mí, si me considero, vale mejor tener cuidado y tratar la manera de irlo conociendo bien y encontrar el modo. Y si algo notas que no te cuadra, pues hablar con él. Pues sí, pero él siempre se enoja y todo, o sea, imagínate, yo no quiero que me grite ni nada porque yo con nada me siento mal. Y por qué lo dejaste así. ¿Por qué no pensé que lo quisieras asar? ¿Y cómo te ocurre que yo me voy a comer ese pollo todo aguado? ¿Cómo que comiendo masa? Sí, ya has comido así. Ya sabes que a mí no me gusta el pollo así. O sea, yo vengo a trabajar, vengo cansado, con la esperanza de encontrar algo rico que comer. Pero sí, pollo, pero si querés, te lo voy a asar. ¿Pero ese agua con consomé, qué sé yo, y el pollo que por lo menos asá lo bojo? Si querés, te lo voy a asar o te lo voy a freír. ¿Para qué lo vas a asar? Bien, lo voy a poner ahorita. ¿Para qué lo vas a asar? Y mira, a mí no me gusta que me respondas cuando te estoy hablando. Pero si todavía te lo puedo freír. No me respondas, callate, no lo escuchas. ¿Pero la novela bien la viste, pa? No, no la vi. No, no la vi, nunca no la has visto. Más que ya voy a ver qué voy a comer, es de mi mamá mejor. No, si ya te lo voy a hacer. No, sabes qué hay en tanto de eso. Yo voy a regresar, vos. ¿Para dónde vas? A ver con mi amigo, ¿y qué tenés? Ay, no me siento muy bien, pero... Es que podés hacer oficio para que agarren actitud, por lo menos. Antes que te vayas, te quiero contar algo, sentate. No, así contame, no tengo todo tu tiempo. Sentate. Así contame, te estoy diciendo que te tengo que gritar para que hagas caso. Es que... Te conté que desde hace tiempo no me sentía muy bien, bueno, desde hace días. Es que yo, ¿qué querés que haga? Que te cura parte de la madre. Es que la Claudia me trajo una prueba de embarazo. ¿Y qué es ella? ¿Y a mí eso qué me importa? Y salió positiva. ¿Y de ella o de qué? No, de mi hija. ¿Tuya? Sí, vamos a ser papá. Pero si vos bien sabías que yo no quería tener hijos todavía, porque no te cuidaste. Yo te dije, imagínate, apenas tenemos poco tiempo. Pero... Imagínate con qué paso fastidiado con vos, ya con un niño ahí corriendo, haciendo desorden y todo. Pero son cosas que pasan y es un bebé y no tiene la culpa. Yo no quiero tener hijos de planedad, yo te lo dije. Yo no sé por qué no te cuidaste. Más que ya me arruinaste en el día, me arruinaste. ¡Macho! 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 Hola. Hola. ¿Qué tal? Esperando el viajero, está bien. Está bien. ¿Estás perdido, Sofía? Ay, carajo. Deja, qué mal está. Ay, no me digas que tienes problemas en tu casa. ¿Problemos tengo hasta para regalar? Ay, no, yo no quiero. Pero... ¿Te acuerdas que te conté que andaba así como bien? Yo te dije que era por lo mismo, que te sentías débil, tal vez porque ni dormías. Pues por lo mismo no había salido y ayer la Claudia fue allá. Y le dije que me trajeron las pruebas. Ay, de verdad. Voy a ser tía. Ay, qué emoción. Imagínate que esté una en mí. Te voy a dar a buscar el nombre. De eso no te preocupes, yo voy a estar ahí para lo que sea necesario. Ay, sí, pero... ¿Qué pasa? Es que... No sé qué le pasa. Ya sabes cómo actúa José y... Me habló bien feo ahora. Cuando yo le dije que se molestó y me dio a entender que como que no quería que me tuviera. Tanto así, ese hombre no tiene corazón. ¿Quién no va a desear un hijo? Y dice que no quería tener un hijo a tan temprana edad. O sea, eso hasta cierto punto se lo puedo llegar a entender, pero... O sea, si es nuestro... Escúchame, escúchame. ¿Qué? Ni se te ocurra cometer una tontería por los caprichos de ese hombre. Porque decime quién no va a desear tener un bebé, no sé, hacer un hogar, tener con quién jugar. Pero... Pero vení, te vas a complejar por los mismos caprichos de él. Y vas a venir a cometer una tontería de la cual después te puedes arrepentir. Pues, o sea, de cometer algo, no. Porque yo siempre deseé ser mamá y ahora que lo voy a hacer, soy feliz. Y aunque deseara que él también se hubiera olvidado, mira. Yo entiendo que él tiene una forma de ser tan fea porque a mí me encuentra en la calle y ni siquiera me saluda. Quizás porque él piensa que yo te vengo, te ando envenenando la mente. Cuando yo lo que hago es tratar de abrirte los ojos y él eso no lo entiende. Pero para cualquier cosa yo aquí voy a estar. Puedes contar conmigo. Sabes que estoy disponible 24-7 para vos y que te aprecio el material. Así que no importa la hora que sea. Yo ahí voy a estar para escucharte y ahí voy a estar para vos. A ver, sí, ya no sé hasta dónde pueda llegar. Paciencia y no vaya a dejar que se quiera pasar de ahí. José. Ahí te dejo unos platanitos. ¿Qué crees? Ahí te dejo unos platanitos, yo ya me voy. ¿Cuántas veces te he dicho que cuando yo esté descansando aquí en la vaca que no me molestes? ¿Cómo te lo tengo que decir? Allí están tapados y allí en la red está la crema. Allí no quiero nada. Mirá, no tenés unos 5 dólares que me des. ¿Y para qué querés 5 dólares? Voy a ir al control. Siempre, vamos con tus tonteras de pedir dinero para el control. Es que hay que comprar medicina. No tengo para los pasajes. ¿A mí qué me interesa? ¿Ya me tenés antes y sabes qué pasa para adentro? Es nuestro hijo. ¿Y qué? ¿Para qué querés que pase para adentro? Te voy a enseñar que no me tenés que estar molestando. ¿Y vos crees que yo me voy a dejar que vos me pongas un solo dedo encima? Ya me tenés hasta aquí, ya me hartaste. Este es nuestro hijo. Es tu hijo, domingo. No te querés hacer cargo, ¿sabes qué? Yo ahorita mismo me voy para donde mi mamá. ¿Qué estás esperando para irte? Ya me tenés harta. ¿Y en serio me vas a dejar que me vayas así? Andájate si es lo que querés. Andájate, por fin voy a vivir a gusto de aquí a mi casa. O sea que cuando me decías que me querías eran puras mentiras. Y si dejás de hacer show, si te vas a ir, andáte ahorita mismo. La verdad que tenés un corazón. ¿Qué estás esperando para irte? Pues ni pensé en volver. Ni pensé en buscarme.